Hola amigos, los saluda Guillermo Celis y quiero felicitar a la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe por sus 25 años. Muchísimas gracias por la obra que hacen día a día con tantas personas. Que Dios los siga bendiciendo, los prospere y los multiplique. Un Dios les pague a todos. Un abrazo grande. Hola Iglesia, quiero desearles un muy feliz cumpleaños de estos aniversarios. Por todo el tiempo haciendo la obra para el Señor, la verdad que cuando estoy ahí me siento verdaderamente en casa. Quiero invitarlos a que cada día puedan seguir haciendo esa obra para el Señor, recogiendo a esas ovejas que andan por ahí sin pastor y que ustedes cada día puedan avivar esa llama del amor que Dios les ha dado para cada día llevar muchas más personas al reino de Dios. Les mando un gran abrazo, un gran saludo, muchos éxitos y muchas bendiciones para todos y que puedan disfrutar y sentirse como en casa, porque cuando estamos en comunidad, estamos en casa. Un gran abrazo y muchas bendiciones para todos. Dios los bendita. Chao, chao. Hola, soy Jesny Murillo. Quiero enviar un ser humano especial a la comunidad cristiana de fe, que hoy está cumpliendo 95 años de existencia, así que felicitaciones. Que sigan abriéndole las puertas a todas las personas que buscan de Dios, que sigan ayudando y gracias siempre por ayudarnos a nuestra familia. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense y que todo salga bien. Un abrazo. Hola, comunidad cristiana de fe. Les habla Jerry Mina. Quiero enviarles un cordial saludo y felicitarlo en sus 25 años que están cumpliendo. Muchas bendiciones. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Estamos juntos. Hola, quiero desearles a toda la iglesia, comunidad cristiana de fe, un feliz cumpleaños para todos los hermanos de parte de Miguelito Borja. Quiero decirles que Dios es bueno y para siempre su infinita misericordia. Les deseo muchas bendiciones y que la iglesia siga creciendo. Les mando un abrazo, un beso a todos. En especial al pastor Juanchini. Que Dios los bendiga y que siga usando a él y a su familia cada día más. Desde acá me alimento de esas palabras que Dios pone en su corazón y cada día mi familia y yo nos sentimos agradecidos de poder recibir todas esas palabras. Desde Brasil les mando un saludo, un beso y feliz cumpleaños, iglesia. Chao. Hola, quieren verles un saludo muy especial. En unidad cristiana de fe. Y bueno, en su aniversario. Les desean lo mejor. Muchas gracias por enseñarnos lo más lindo que hay en la vida, que es la palabra del Señor. Quiero desearles muchos años más. Que sigan bendiciendo a cada una de nuestras familias, esas personas que siempre buscan de Dios. Así que nada. Mándale un fuerte abrazo. Quiero mucho. Que sigan muchos años más. Muchas bendiciones a todos. Saludos. Feliz aniversario. Dios los bendiga. A los pastores, a cada uno de los líderes, a cada una de las personas que hacen parte de este hermoso proyecto, de esa casa hermosa, mi casa, tu casa y la de todos. Dios los bendiga. Gracias por siempre tenernos presente. Y bueno, felicidades.